¿Qué es la Ley Nacional de Alcoholismo? A partir de ellas generar acciones, estrategias y dispositivos en función de cuáles son las funciones de la dirección de tránsito y la dirección vial. Fueron modificados dos artículos y específicamente el 17 tiene que ver con las condiciones en las que una persona puede circular, ya sea en las calles o en las rutas de nuestra provincia. Y principalmente tiene que ver con el grado de alcohol permitido, las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que además hayan bebido alcohol, pero principalmente el tema de alcohol y el tema de porcentajes de consumo de alcohol y de algún otro estupefaciente. Gracias. 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 Gracias.